Esta semana nos adentraremos en la fusión cultural que enriquece la oferta gastronómica de la Ciudad de México. Saborcito corazón. La libertad de expresión a través de la mirada documentalista es una gran opción para las nuevas generaciones. Reto de octubre. La familia es un pilar fundamental para transmitir valores sociales. Te presentamos, ni en chino ni en griego. Consulta nuestra programación en www.canal14.tv Canal 14